Música Bueno acá esta la Valentina, hoy vamos a salir con la gran cachiva con un amigo de Tato Agustin ahí ya esta la tripulación ya estamos todos vamos a ver que pasa vamos a ver que nos depara el rio hoy bueno vamos a ver que pasa hoy que nos depara el rio de la plata el rio mancho del mundo estamos acá con la cachiva pongamos la Valentina con la cachiva esta Agustin moneando Tato atrás vamos a ver que nos prepara Agustin rio esta Agustin esta Agustin esta Agustin es agustin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.